Yo en la memoria ¡Sí, sí, sí! Hay muchas fechas y la banda sobrevive Toda para comer, pero algo se consigue No es un fuerza ni doble, les paga la mitad Los esclavos de sí mismos son los héroes de verdad Con sol, con lluvia o bajo la nieve Nada de este mundo en la banda les tiene Con resignación, por la vulgar vocación Estoy con tu estante, muy grande es la intención ¿Para qué queremos ser? Estos gigantes de arena En la mañana están de pie Y por la tarde la pena Gracias al cielo que en nuestro cielo No brillan las grandes estrellas Gracias al suelo que en la penumbra Nuestros pasos de Cancueca ¡Sí, que sí! ¡Huella de León! ¡Huella de Marqueno! Seremos poetas, analfabetas Que se autoinvolen por la cultura Seremos desecho, seremos basura Seremos lo que es sobre de dicha cultura Y ahora que la muerte es difícil ¡Huella de Marqueno! 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 Nos convierte en materia noble Soyas del poder, derrota el gigante Quieren ser, pero sus cimientos están vacíos Caerán todos sus pastillos, que todo nos cueste doble Nos convierte en materia noble, que todo nos cueste doble Nos convierte en materia noble A ti y a mí, nos acuérdate Da, único material, material para crecer Material noble Material noble va Inmediatamente, ¿hay o no hay? Material De manera, de humedad Todos los monstruitos que llegaron hoy son Sus padres, sus madres, sus mascotas ¿Qué linda tarde hermosa? ¿Cómo te llamas? María Lucía Qué linda María Lucía, un aplauso para María Lucía Desde ahora pertenece al staff de La Mente Vamos a arreglar tu contrato después, por favor Que te vayas Entonces tengo una pregunta para los chicos y las chicas ¿Quién quiere ser músico de acá o música? ¿Quién quiere ser guitarrista? ¿Quién quiere ser bajista? Ya, yo sé alguien que quiere ser baterista Tú, ¿no? Tú quieres ser baterista porque te he visto a todo el concierto tocando batería ¿Cómo te llamas? Magdalena Magdalena, ¿y te gusta mucho la batería? ¿Quieres saber cómo se llama el que toca batería acá en La Mente? Le voy a preguntar, ¿ya? Hola, me llamo Jaén Jaén llegó a La Mente tras una matinera de La Mente también Cuando tenía cuatro años Hace como cuatro años Se subió a la batería de La Mente y nunca se bajó, niños Así es la vida, te da sorpresas Así que ya saben Bueno, se ha vuelto a perder un niño El niño Daniel Franco Por favor, acercarse al escenario Tiene 28 años el niño Se ha perdido desde ayer Pero bueno, si lo ven Le dicen que se acerque al escenario, por favor Basta ya que hasta aquí llegó Ahora se le salió Basta ya que nos respetó Yo, 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 yo Uh ¡Uh! Yo, 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 yo Soy el capimero para que volvamos a cero Cuando robaron el oro pensaron que en un tesoro Se llevaron a salvo, recibo los poderosos Que después se despertaron y comenzaron la obra Y terminó el cura, que en la epidemia de Setén Mandó la maldición, y fue la suficiencia La venganza de los incas y el Sida La venganza de África Traen un talento como si fuera su casa Dividen los pensamientos, lo llenan de armamentos Para que se maten entre ellos y vivan siempre hundidos Disminuidos, jodidos, tristes y divididos Pero, negros, rebeldes, tracos, vaginales Idiotacionales, somos lo mismo Llegaron los orientales con sus artes marciales Los futbolizados, malos, tropicales Lascapar y punky, salsa dura Zumbia con raíces, reggae del Perú Sangre de colores que pinta la tierra Y defiende al viento que también compones tú Tú eres de los nuestros, saca la bandera Que es de nuestro rato En la nueva crema Segura de ella viene a avanzar y derrumba Babilonia Suena la descarga y muere el patrón Segura de ella viene a avanzar y derrumba Babilonia Suena la descarga y se acaba la colonia Se acabó, ya no más, no más El canista en el carabelo de aviones pagando con municiones Lo que se llevan en sangre del ande y de la selva Que les pide que no vuelvan y que se detengan Muchas canciones como esta lo han intentado Pero al parecer ninguna lo ha logrado Le dijo basta ya que hasta aquí llegó Ahora se le salió Que linda la noche Basta ya que nos escuchó Ahora se le salió Que linda la noche Ahora se le salió Tagsos Tres 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 de guerra, escucha la sangre, te está llamando, late con la bulla que ahora mismo está bailando, ritmos africanos, cuerdas del oriente, vientos de los andes, un poco de la mente, esto son los pasos y muy larga la distancia, pero cada paso dado tiene mucha relevancia, ya que nunca sobra, siempre nos alcanza, por eso el cansancio a nosotros no nos cansa, ya que el que nos persigue, tampoco nos alcanza, y aunque la balanza, tira a nuestro lado, tenemos el camino siempre iluminado, sobrana y abingue, avanza y derrumba Babilón, suena la descarga y muere el panor, sobrana y abingue, avanza y derrumba Babilonia, suena la descarga y se acaba la colonia, se acaba la colonia en todas sus formas y estados, porque la esclavitud continúa de mil maneras, y todos de alguna manera somos esclavos, pero se acabó, hoy día se acabó, Y, fumador de la tierra, y la concha lo he enviado, desde el sol ha montado el limpio de la mente, toda la sangre roja y moja la tierra, toda la noche negra de la humanidad, Toda la sangre roja y moja la tierra, toda la noche negra de la humanidad, toda la noche negra de la humanidad, ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Te lo diga! ¡Él te lo inventó! ¡El creador de un solo! ¡El Chino Chino! ¡Aquí está! ¡Suelta primero para que volvamos a ser sangre! ¡Suelta primero para que volvamos a ser una sangre! ¡Suelta primero para que volvamos a ser una sangre! ¡Suelta primero para que volvamos a ser! ¡Suelta primero para que volvamos a ser! ¡Si no volver a nacer! ¡Pero siempre siendo Chiqui Mostro! ¡Una sangre! ¡Una sangre! ¡Una sangre! ¡Una sangre! ¡Una sangre! ¡¿Dice que? ¡Uno! 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 Tan aspecto Dios! Un todo Tan aspecto Dios! ¡Uno! ¡Uno! Tan aspecto Dios! Un todo Un corazón Una sola canción Un solo es perdón, la patina de la mente que dice basta Ya que hasta aquí llegó, ahora se le salió